Ya. Bueno, pues buenos días. Hemos tenido aquí un pequeño percance de inicio con la sala de reunión. Espero que hayamos podido todos entrar. Lo hemos hecho un poco deprisa. Vamos con este pequeño retraso, pero eso no significa nada. Esto es nuevo, así que pasan a estas cosas. Bueno, vamos a empezar con este acto de entrega de premios de la tercera Olimpiada Nacional Alevín y la trigésimo primera Olimpiada Nacional Junior. Y doy en primer lugar la palabra a nuestro presidente de la federación, don Onofre Bonfón. Cuando quiera, Onofre. Buenos días a todas y todos otra vez. Nos volvemos a ver dentro del plazo establecido para ver los resultados. Agradeceros a todos la participación y que estéis aquí. Volver a agradecer a los organizadores. En este caso están aquí Isabel y Rubén como representantes de Agapema, de Saden, de la sociedad asturiana, que han sido los organizadores de esta fase. Y nada, todas y todos sois ganadores. Habéis llegado a una fase nacional. Esperamos que todos los ya habéis pasado bien en las distintas fases y en la fase nacional también con las propuestas que tuvisteis. Y nada, vamos a ver las noticias que nos tienen preparadas en estos momentos y cómo ha quedado esta fase. Buenos días a todas y seguimos viendo cómo va esta entrega de trofeos. Esta reunión para ver cómo ha ido la clasificación. Gracias, Onofre. Vamos a continuar presentando a las personas que van a intervenir. En este caso, supongo que estará por ahí en algún sitio don Alfonso Luengo, que le correspondería entrar. Es vocal asesor de la Subdirección General de los Fondos Sociales Europeos en el Ámbito Educativo y está con nosotros en representación del Ministerio de Educación. A ver si está por aquí y Juan Carlos le da entrada. No le encuentro como Alfonso Luengo. Si levanta en la mano, pulsando en la mano, le doy entrada. Vamos a ver. En principio me dijo que estaría. Pero a lo mejor con el pollón de la sala a él no le envíe el enlace. Claro. Bueno, voy a intentar solucionarlo y si no le damos paso al final. ¿Vale? Vale. Le voy a mandar el enlace a través del correo. Y si eso le damos... También estoy esperando a ver si está por aquí también don François Vilapringo y doña Elena Virceda de Casio y División Educativa. Si están por aquí, alguno de los dos, pues que levante la mano que le vamos a dar paso para que puedan intervenir. A François no le veo. ¿El otro nombre era? El otro nombre era Elena Virceda. Tampoco. Bueno. Y no sé... Bueno, pues entonces, si por casualidad aparecieran, pues haremos lo mismo. Le damos paso al final del acto. No sé si Lourdes Villar y Juan Delgado, Rubén, ¿han podido entrar? No, no. Que yo sepa no. De hecho, ellos ya habían dicho que iba a ser complicado que pudiesen estar. Pero les acabo de enviar el nuevo enlace a su guas y les he dicho que bueno. Y no me han contestado, con lo cual entiendo que eso. Bueno, era una pena porque se iban a conectar desde Hong Kong. Oye, que esto lo hace muy internacional y no ha podido ser. Bueno. Bueno, pues entonces vamos a dar paso ya a los representantes de las dos sociedades organizadoras. En primer lugar va a tomar la palabra doña Isabel Miguel Esposio como coordinadora de la Olimpiada Matemática Nacional Alevín de la Sociedad Agapema, Asociación Galega de Profesoras de Matemática. Pues buenos días a todos. En principio, cuando no pudimos celebrar la Olimpiada el año pasado de forma presencial, como teníamos programado y tal, y pasamos este año a esta forma virtual, nos daba un poquito bastante de miedo, la verdad, por todos estos problemas que lleva Asociados, una forma de trabajar a la que no estamos acostumbrados. Y bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Que a veces hay pequeños fallitos y hay que irse adaptando. Pero bueno, en representación de las diez personas que han estado trabajando para que todo esto salga adelante de aquí de Agapema, pues la verdad que aunque nos pareció muy complicado al principio, pues bueno, ahora, una vez que tuvimos que cambiar muchas cosas y aprender cosas nuevas, pues bueno, estamos contentos de cómo se ha desarrollado todo. Hemos perdido cosas, desde luego, al hacer esta reunión virtual, porque hemos perdido la convivencia entre los alumnos, que es muy importante, la convivencia entre los profesores, las visitas, cosas como, por ejemplo, la discusión de los problemas entre los niños, que es súper interesante y no la hemos podido hacer porque ya virtualmente hacer esto era muy complicado. Pero bueno, hemos pasado por encima de todas estas cosas y por lo menos fuimos capaces este año de celebrar algo, ¿no? Y creo que los chavales, aunque no sea la misma experiencia que la presencial, pues pasaron un día diferente, hicieron cosas distintas y bueno, creo que celebrar la tercera omna, a pesar de todos los problemas que tuvimos este año, pues es un éxito. Después, bueno, nosotros tenemos que agradecerlo primero la participación de todas las demás sociedades, de los profesores, de los coordinadores que habéis estado con cada grupo de niños, el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña, que siempre nos apoya en todas las actividades matemáticas que hacemos y en esta también nos ha apoyado. Por supuesto, de Casio, que siempre colabora también en todas las actividades que vamos haciendo, incluso la red de supermercados GADIS, que nos ha ofrecido cosas para tener aquí para los niños. En fin, todas las colaboraciones de todos y cada uno de vosotros, sin lo que no se podía hacer. Y desde luego, el agradecimiento a los chavales, que son los más importantes en esta actividad. Y bueno, por nosotros, de momento nada más. Seguimos luego. Muchas gracias, Isabel. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda Olimpiada, que va a hablar don Rubén Pérez Amarillo, que es presidente de la SADEM, de la Sociedad Asturiana de Profesores de Matemáticas, Agustín de Pedralles. Cuando aquí ahora, Rubén. Hola, buenos días a todos y a todas los que aquí nos hemos reunido. A ver, para nosotros en la SADEM, estos dos años de preparación de la Olimpiada han sido, bueno, pues, un trabajo bastante duro. Aquí nos estaba costando mucho sacarla adelante y el año pasado, bueno, pues, con la ayuda de Luisa, que era la que ocupaba la Secretaría de Alumnado el año pasado, pues, bueno, pudimos pudiendo, sobre todo, establecer contactos, ir teniendo la estructura básica de lo que podríamos hacer, aunque luego, cuando vino la pandemia y la posterior decisión de suspenderlo todo, pues, estaba claro que todo había que revisarse. Pero, bueno, ya cuando empezamos este año, ya partíamos de una base que habíamos hecho el año pasado y ahora con Paco en la Secretaría de Alumnos en la Federación, pues, fuimos poco a poco construyendo esta Olimpiada novedosa. Isabel señalaba lo que nos hemos perdido, que es evidente en la Olimpiada de este año. A mí me gustaría, entonces, también complementar lo que ella dijo, destacando lo positivo, que es lo que hemos aprendido sobre cómo podemos gestionar una actividad de este tipo utilizando los medios tecnológicos. A nosotros en Asturias nos ha venido, por ejemplo, bien para obligarnos a revisar el modelo que teníamos de Olimpiada, que ya llevaba 27 años, y que no es que estuviese mal, pero, bueno, se puede adaptar a algo mejor, más, o sea, más eficiente de alguna manera. Y de eso aprenderemos. Y probablemente en la Federación, para otros modelos de Olimpiadas que queremos, esta sea una experiencia que sea interesante haber pasado. Nosotros, evidentemente, queremos agradecer a las entidades que nos han ayudado, especialmente a la empresa Mercle Divisadero, por supuesto, a Casio, que lleva años apoyándonos, y no solo en lo económico, sino colaborando también en la elaboración de materiales educativos de calidad. Y desde Asturias tenemos que, bueno, señalar especialmente a esta pareja de asturianos en Hong Kong, que son Juan Delgado y Lourdes Villar, que tienen una fundación llamada Iniciativas, que han decidido financiar a la SADEM de una manera que nos permite hacer cosas y estar todo el día preocupados de dónde vamos a sacar el dinero. Y la verdad que eso nos ha permitido trabajar con tranquilidad, que es lo único que muchas veces estábamos pidiendo. Quisiera también señalar desde aquí a la Universidad de Oviedo, que, bueno, nos ha prestado un espacio muy bonito y, bueno, con mucha historia dentro de la ciudad. Y a Sara Vázquez, que se ha preocupado de que todo funcionase adecuadamente, de que todo estuviese a punto y de que la señal Wi-Fi, que era lo que yo más miedo me daba, que aquello funcionase todo bien y pudiésemos llegar a todos los sitios, pues fue todo estupendamente. Por supuesto, agradecer a los coordinadores que habéis estado en todas las sedes y especialmente a los que hemos estado aquí, a mis compañeros de la SADEM, que algunos andan por la reunión, otros andan a otras cosas todavía, porque aquí estamos casi todavía liquidando el curso. Y, bueno, evidentemente a todos los chicos y chicas que habéis participado, que parece ser, por las impresiones que nos han llegado, que habéis pasado una buena jornada. Y nada más. Creo que Paco tiene paso para, bueno, unas cuantas presentaciones, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Pues sí, tenemos unas cuantas presentaciones. Y lo que voy a hacer es compartirla. La primera presentación es un power donde van a aparecer todos los alumnos participantes con las fotografías que subieron en su momento en la inscripción. Algunas hemos tenido que retomarlas porque algunos enlaces no estaban bien, otras no aparecían bien. Y yo espero que cada foto corresponda con su nombre. Si no es así, por favor, me lo decís. Sí, yo lo rehago nuevamente y podremos disponer de él. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver si todo funciona. Bueno, aparece por ahí mil cosas que tengo abiertas. Más cosas tengo abiertas. Bueno, este va a ser Excel. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, he querido dejar los 23 segundos de aplausos que había porque son pocos los que se merecen, todos los chicos. Esto es lo que hemos montado con las fotos que estaban en las inscripciones. Espero que estén todos correctos, os hayan gustado las fotos que habéis mandado. Y ahora voy a pasarle la palabra a Isabel, en Coruña, para que nos diga, nos explica un poco el vídeo que ellos han montado. Isabel. Hola, pues aquí lo que quisimos que quedara un poco de recuerdo, ya que los niños no se pudieron juntar físicamente, ni pudieron visitar la ciudad, de verdad. No se te oye bien, Isabel. ¿No se me oye ahora? ¿Ahora se oye? ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Qué pasa? Se oye, se oye. Sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Ahora sí se oye? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, era un poco, ya que no pudieron venir de verdad aquí a Coruña los niños y ya que no se pudieron juntar, pues de alguna manera juntarlos y juntarlos en la Coruña en un vídeo de recuerdo que luego se podrán bajar de la página de la Federación. ¿Vale? Pues ahí va nuestro vídeo para que os quede recuerdo. ¿Hago la presentación o...? ¿Hago la presentación o...? ¿Mira? ¿No? No. Gracias por ver el video 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 Hola, ¿me oís? Es que no te oigo muy bien, ¿sabes, Isabel? Ah, no sé, pero bueno Te hemos oído bien Esperemos que os haya gustado, debe ser problema con Paco exactamente A ver qué, a ver qué pasa ahí, bueno, pues nada, que este es nuestro video, esperamos que os haya gustado, lo tendréis a vuestra disposición para descargarlo, ¿vale? Perfecto Eso es porque igual he activar el video, ¿verdad? Gracias por ver el video, Isabel, ¿verdad? Otro seis, bueno, ¿verdad? Bastante curiosos, bastante curiosos, los videos, el video que vais a ver está hecho a base de cortar, de montarlo a partir de los 20 videos que llegaron de los distintos equipos, bueno, a unos os han salido más divertidos, otros no tanto, nosotros hemos intentado pues resumirlo en unos cuatro minutos de todo lo que nos ha llegado y bueno, si lo pinchas tú Paco, que ahí sabemos seguro que funciona el sonido, no como desde este ordenador mío, pues lo podremos ver. Bueno, pues voy a intentar compartir pantalla a ver, porque algo me pasa a mí con mi sonido, no sé lo que es, pero bueno, a ver, espero que se oiga, lo importante es que se oiga el video, vamos a verlo. Buenos días, mi nombre es Pelayo. Yo soy Gola. Y yo soy Claudia. Y somos los rachatos de los matemáticos. Hola, somos Inantable. Somos Infinito de Nubo. Y hemos venido a participar y a pasar la mañana. Hola, somos los brujos de las matemáticas, porque nos da la sensación que las matemáticas son casi como una forma de magia. Me llamo Rocío y vengo de Cádiz. Yo soy Pablo y soy de Puente Mallorca. Y yo soy Daniel y vengo de Baleza, de Jaén. Y nuestro equipo se va a llamar DJ Gleb. Nuestro nombre a las olimpiadas ha sido Calculadoras Luciano. Porque somos de la región de Murcia. Hola, soy Adam. Hola, soy María Lespa Cetí. Hola, soy María Gíaz de Nubo y nos hemos presentado a las olimpiadas de Melilla con el nombre de Pitágora Fuerque, porque se considera el primer filósofo matemático. Hemos elegido el Lucha como nombre, porque el Lucha es un ganador y nosotros también somos unos ganadores. Yo me llamo Julia, yo soy de Vuelve, yo me llamo Francisco y soy de Sevilla. Me llamo Fernando y soy de Sevilla. Y nuestro grupo se llama Fan de Cartón. Buen día, somos María Casanava, Ona Bestrán y Elex Castro. Y nuestro equipo nos llamamos Emi Noel. Hola, me llamo Fernando Colmo, tengo 13 años. Yo me llamo Lucía Bermas, también tengo 13 años. Y ya soy justo, tengo 14 años. Y nuestro grupo se llama Realidad, Seminaridad. Hola, yo soy Garzán, yo soy Garzán de La Dorma. Hola, yo soy Basilia de La Dorma. Hola, yo soy Sabrina de La Dorma. Y hemos elegido un nombre de Caliria, porque a nosotros somos un montón de Caliria. Hola, soy Manuela. Formamos 7, 6. 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22. ¿Qué es lo que se llama? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Pablo Pérez, mi nombre es María Pérez, mi nombre es Albert Roselya Pérez y nuestro nombre es el grupo matemático y el grupo de Aries. Hemos decidido que el nombre de nuestro equipo sea Fibonacci. Se relaciona con la proporción aurea. Y también, como estamos en la ley de matemática en España, que quiere decir tierra de conejos, que es justo un problema de conejos lo que resolvió Fibonacci con su sucesión de números. Hola, me llamo Shuri y estos son mis compañeros. Yo me llamo Martín, yo soy Mateo de Oviedo. Juntos formamos el equipo de Vente Arcos de Medio Punto, porque como podéis ver, en esta plaza hay Vente Arcos de Medio Punto. Hola a todos, estamos aquí representando a Galicia, nuestro equipo, que se llamará Ponemburger con Queso. Es por la ilustre matemática gallega María Bonemburger. Porque este nombre, en el descanso fuimos todos juntos a comer una hamburguesa. Hola, yo soy Adrián y vengo del grupo. Hola, yo soy Alberto. Hola, soy Alejandro. Hemos elegido nuestro nombre de grupo en Eichmann en honor a Alan Kubik, que fue condenado por su homosexualidad, celebrando el mes de Nuevo Día. Buenos días, somos los pi-pitagóricos al cubo. Los pitagóricos descubrieron los números irracionales. Un número irracional muy famoso es pi. 3,1415962 53589793 23,84,62,64 Y así continuaría indefinidamente hasta el infinito. Hemos dicho cada uno ocho cifras. Que, casualmente, son las ocho patas de nuestro amigo pulpito y mascota del equipo. Y además, los pulpos tienen tres corazones, como nosotros tenemos tres cubos. Os saludamos desde el Ayuntamiento de Guadalajara, los pitagónicos al cubo. Y pulpito. Bien, ¿me oís, verdad? Bueno, pues eso es lo que nos han presentado desde la teoría. Rubén. Vale, no, bueno. El resumen un poco de los vídeos que nos mandaron los distintos equipos. Yo compartiré ese vídeo con, bueno, pues con todos los coordinadores en cuanto acabemos este evento. O sea que, bueno, pues estará disponible para todo el mundo y que los coordinadores lo compartan con los participantes si quieren. Y seguramente, bueno, seguramente no, con toda seguridad ese vídeo también estará disponible desde la web de la federación. Continuamos, ¿no, Paco? ¿Qué nos toca ahora? Bueno, bueno, pues vamos con lo que todos estamos esperando, que es en sí conocer a los ganadores de estas dos Olimpiadas. Vamos a empezar, bueno, os pediría que, aunque cuando se conozcan los ganadores, por favor, quedaros hasta el final, porque hay alguna que otra sorpresa por ahí por medio, ¿de acuerdo? Aunque se proclamemos los ganadores, tanto de la Levin como de la Junior, quedaros hasta el final, hasta que se hagan los relevos a las nuevas Olimpiadas y nos despida nuestro presidente. Vamos a empezar con Galicia, con la tercera Olimpiada Matemática Nacional Junior. Así que te paso la palabra, Isabel. Vale, pues aquí estamos, entonces. Vamos a decir primero quién ganó la prueba por equipos. El equipo que ha quedado, digamos, de alguna manera destacado del resto es el equipo número uno. Si está por ahí el coordinador del equipo número uno. A ver, aquí a Levin La Rioja, parece que ha levantado la mano por ahí. ¿Le podéis dar voz? Tiene voz y cámara. Vale, no lo vemos. Pero tiene que activarla. Activa La Rioja, la cámara y el vídeo. Perdón, ¿y el sonido? A ver, ahora. A Levin La Rioja, ¿estás ahí? Sí. Sí. ¿Es Javier? Sí, sí, ya te escuchamos, Javier. Bueno, el vídeo no sé por qué. Como no había podido probar hasta ahora, no se ve. Vale, pues nos dices entonces el nombre de los ganadores, que son el equipo número uno. Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias a todos por la organización y de parte también de La Rioja, de la Sociedad A Prima y de todos los participantes. Pues bueno, pues gracias por este esfuerzo que habéis realizado. Tengo aquí el sobre, lo abro. Bueno, está claro, son nuestros tres chicos de La Rioja, que terminaron muy contentos la mañana y en particular con la prueba por equipos por la tarde. Vale, entonces sus nombres son Mateo Ochoa Martín, que es de Arnedo, de La Rioja, Mario Carracedo Linacero, de Alfaro y Guillermo Vesga Alvarado, de Logroño. O sea que muchas gracias y les pasaremos a ellos el tren porque creo que están conectados. Pues si están conectados, les damos la enhorabuena y lo que sí necesitaremos es que nos manden una dirección para enviarles un pequeño obsequio que va a ir desde aquí, desde Galicia. De acuerdo, muy bien, nos ponemos en contacto y os lo pasamos. Me la mandáis la dirección, el coordinador y ya les haremos llegar un obsequio, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Vale, pues vamos entonces ahora con los más destacados en las pruebas individuales. A ver, en primer lugar, por ejemplo, el número 15. Bueno, son los seis más destacados, no hay orden ninguno. El número 15, a ver quién es el coordinador. ¿Quién es el coordinador del número 15? Antonio Arroyo, anda por ahí. Antonio Arroyo, ya levantó la mano, ¿le podéis dar voz? Sí, ya tiene. Tiene que activar en la cámara y el micro. Antonio, ¿activas la cámara? Sí, estoy aquí, sí. Estoy intentándolo, pero no puedo iniciar el vídeo, no me deja. El hospedador lo detuvo. Ah, bueno. Bueno, de todas maneras nos puedes decir el nombre, porque sabemos que es uno de los chicos de ahí. Ahora, ahora lo tengo. El número 15 es Alejandro Cáceres de la Colina. Muy bien, pues Alejandro, entonces es uno de los seis más destacados de todos los que hicieron las pruebas. Ahora seguimos nombrando a los demás, después nos haréis llegar la dirección, ¿vale? Para mandarles un obsequio desde aquí. Enhorabuena, Alejandro. Vamos con otro más. El número 27. El número 27, ¿de dónde es? Ah, Javi de Jaén ha levantado la mano. Javier, ¿te escuchamos? ¿Podemos escuchar a Javier? Sí, en principio sí. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Ahora se te oye. ¿Quién es entonces el número 27? Bueno, pues paso a decir su nombre y daros las gracias también por la organización y todo conforme está fluyendo. Es Jimena Rivera Jara, que es del colegio. Jimena Rivera. Sí, Rivera Jara, que es de Jaén, de Jaén, la chica. Muy bien, pues la enhorabuena a Jimena. Seguimos nombrando, ¿vale? Después al final ya decimos para todos. Gracias. Enhorabuena. Hasta ahora. Otro de los destacados, el número 9. El número 9, ¿de dónde puede ser? Maite Navarro levantó la mano. De la comunidad valenciana, me parece, ¿no? Maite, ¿te escuchamos? Hola, ¿me escucháis? Hola, Maite. Mira, el número 9 también está destacado. ¿Quién es? El número 9 es Marc Jimeno Medina, de la Escuela del DRAC, de la Comunidad Valenciana. Pues enhorabuena a Marc, ¿vale? Otro de los destacados. ¿Quién más? A ver, el número 16. El número 16. El número 16. Ahí este. Este me parece que justo es de Galicia. El número 16. Aquí está el sobre. ¿Me lo abres, por favor? El número 16 es Mateo Min, del CEIP Illa Verde, de Galicia. Así que otro de los destacados. Bueno, y ya nos quedan un par de ellos más. El número 31. El número 31. El número 31. Aquí en Madrid. Levantó la mano. Madrid. ¿Te oímos? Hola. ¿Me oís? No sé si me veis. Sí, sí. No te vemos, pero te oímos. Entonces, ¿nos puedes decir quién es el número 31? Un momento, estoy abriendo el sobre. Y el número 31 es Lucía Fernández Pacheco, del Colegio San Buenaventura. Muy bien. Pues enhorabuena también a Lucía, otra de las destacadas. ¿Cómo? Pues nada, seguimos aquí. Y ahora nos falta el último, el número 13. El número 13. El número 13. Que es de Castilla y León también. Castilla y León también. Anda. Tenemos a... Pues Antonio Arroyo, ¿no? Sí. Os digo. ¿Quién es entonces el número 13? El número 13 es Julio. Julio Nicolás Vivas García. Pues enhorabuena a Julio. Bueno, pues esto es todo. Estos son los seis destacados. Todos lo han hecho muy bien, de todas maneras. Y esto es solamente porque haya un acicate al final. A todos los que han quedado destacados, luego los coordinadores, si nos facilitan una dirección, eso, para enviarles un pequeño obsequio para que les quede de recuerdo. ¿Vale? Bueno, pues por nuestra parte nada más. Damos paso a Asturias. Bueno, pues esos han sido los premios. Enhorabuena a todos. A Castilla y León por ese doble premio. El premio por equipo y ese premio individual. Y en general a todos. Pues gracias Isabel. Y bueno, luego igual tenemos que volver a hablar. Ahora le tocaría, vamos a desvelar los ganadores de la 31ª Olimpiada Matemática Nacional, que desde este año la hemos empezado a calificar como junior. Así que Rubén, tienes la palabra. Todos tuyos. Vale, bueno, pues a ver, como bien dices, vamos a empezar por el equipo ganador. Pues el equipo que ha resultado ganador de la prueba por equipos es el de la Comunidad Valenciana, Fibonacci, representando a la Sociedad Alcuaritni. Las tres personas que lo forman son Pau Alarcón Barberá, Ariadna Frank Pérez y Marc Pérez Vicente. Ese es el equipo que mejor papel ha hecho en las diez pruebas por equipos. El resto lo ha hecho todo el mundo muy bien. Estoy de acuerdo en lo que también coincidió con Isabel, en que desde luego los resultados en la prueba por equipos, que personalmente fuera que me han tocado a mí corregir, pues me han resultado incluso sorprendentes. Pensé que había cosas que pensaba que les iban a resultar muy difíciles y al final acabaron sacándolas buena parte de los equipos. Felicidades a todos, pero en particular al trío Fibonacci, que además tan buen vídeo hicieron también, explicándonos en qué consiste y cuál es su origen de la asociación de Fibonacci. ¿Sigo con los ganadores de la prueba individual? Sí, ¿no? Paco. Sí, parece que sigo. Bien. Sí, sí, sí. Puedes seguir con los ganadores de la prueba individual. Bien. En la prueba individual, nosotros, al igual que han hecho en Galicia y que es tradición ya en la federación, en este tipo de pruebas, vamos a hacer una mención de honor, destacada, a seis participantes. Pero todos los participantes lo han hecho de una manera destacada también y, por tanto, todos recibirán en sus domicilios un diploma que acredite su participación en la Olimpiada y como recuerdo de ella. Pero, eso, destacamos a seis personas, que os voy a leer en un orden totalmente aleatorio o casi, ¿vale? A ver, en primer lugar nos vamos a la Comunidad de Madrid porque tenemos a Juan Justo Salcedo Otero como uno de los participantes con una participación más destacada. Felicidades a Juan Justo. A continuación. A continuación viajamos al oeste de la península para destacar la participación de Martín Casanova Alonso de Galicia, representando a Agapena, a la sociedad Agapena. Felicidades Martín Casanova por tan buena actuación, tan buen trabajo en esta Olimpiada. Continuamos por el Cantábrico y vamos a Cantabria porque ahí está Marco Martín Ortega, que también lo ha hecho realmente bien esta prueba individual y, por tanto, es merecedor de una mención de honor. Felicidades Marco. Seguimos y ahora nos salimos de la península y nos vamos hasta Canarias porque ahí está Víctor Pérez, perdón, Pérez Telo González, que también lo ha hecho genial y, por tanto, también merece esta mención de honor en la 31ª Olimpiada Matemática. Seguimos de ruta por el país y ahora volvemos otra vez a la capital porque allí está Fernando Coloma Regadera, que también lo ha hecho extraordinariamente bien en la prueba individual y, por tanto, también le felicitamos y le mencionamos con honores como corresponde. Felicidades Fernando. Y decía que el sorteo no fue del todo condicionado porque este me lo ha guardado un poco para el final, ya que es uno de los nuestros. Este es de la casa y representa a la Salen y se llama Mateo Domènech Ibáñez y viene de Oviedo y también es otro de las seis personas que mejor lo han hecho en esta Olimpiada Nacional Lluvia. Felicidades a todos los premiados, las nueve personas que habéis resultado premiadas. El resto, pues claro, hay que establecer una frontera, pero lo cierto es que nos gustaría haber premiado a muchísima más gente porque la verdad que lo habéis hecho todos genial. Sí que me gustaría incidir en dos aspectos con respecto a esto. Pediría uno a los coordinadores de la EMA Castelnuevo, de Agapema, de Cantabria y de la Isaac Newton de Canarias, porque al asturiano ya lo tenemos nosotros controlado, que por favor me enviéis las direcciones postales de estos participantes para que nosotros les podamos enviar los premios a sus domicilios. La intención es poder enviarlo el lunes. Otra cosa, dentro del premio hay una camiseta, una camiseta que viene con el cartel de la Olimpiada. Entonces hay que elegir talla, evidentemente hay S, M, L, pequeña, mediana, grande. Para que os hagáis una idea, a modo de unidad. Yo que mido unos 70 y soy así más bien del tipo tirillas, llevo una M. Pues a partir de ahí me pedís S, M o L y ahí es lo que os mandamos. ¿De acuerdo? Creo que nada más que reiterar la felicitación a todos estos participantes que lo han hecho también. Extensible, por supuesto, a todos los demás que también efectivamente han hecho un gran papel. Y yo por mi parte creo que de momento nada más. Paco. Bueno, pues muchas gracias Rubén. Antes he querido interrumpirte para ver si podíamos mostrar, ya que estarán aquí los vídeos de las caras de los ganadores. Pero bueno, igual va a ser mucho follón, llevamos un poquito de retraso y seguramente que podremos hacer un montaje con las fotos de los ganadores después. Bueno, pues ahora tocaría los relevos. Pero antes quería contaros algo a todos. Es una sorpresa, lo saben muy poquitas personas, entre ellos los coordinadores, porque estuvimos preparando el acto. El año pasado se pusieron en contacto con la federación. Creo que venía todo a través de Tomás, de Valencia. Si no es así, me disculpáis. Pero desde Costa Rica se pusieron en contacto para que participáramos en la Olimpiada Internacional de Primaria. El año pasado no tuvimos Olimpiada, entonces desde la federación la respuesta fue que no teníamos criterios objetivos para seleccionar alumnos para participar en esa Olimpiada Internacional de Primaria que se nos planteó. Se celebró esa Olimpiada coordinada de Costa Rica de forma virtual y este año sí tenemos representantes, sí tenemos ganadores de esa Olimpiada de Primaria. Por lo tanto, os comunico que como Federación Española vamos a participar en esa Olimpiada Internacional de Primaria que se va a celebrar los días 10 y 11 de diciembre, coincidiendo con sus vacaciones estivales en Sudamérica. Los países principalmente son sudamericanos y este año, el año pasado fue Costa Rica, este año es Colombia el país que va a organizar esa Olimpiada. Ayer a última hora de la noche, que era su mediodía por allá por Sudamérica, me llegó un correo donde me citaban para el próximo martes a una reunión, a esa primera reunión para la organización de esa Olimpiada Internacional. Entonces, lo que nos ofrecieron era participar con tres representantes de nuestra Olimpiada de Primaria. Entonces, entre los seis que había nombrado Isabel, que si no recuerdo son Alejandro, Jimena, Marc, Mateo, Lucía y no sé qué nombre he apuntado aquí. Bueno, no recuerdo el sexto que venía de Luis, puede ser, o Julio. Bueno, entre esos seis vamos a destacar, van a tener doble premio, este premio de haber sido ya destacado en la Olimpiada. Perdón Paco, activa tu cámara. Ah, ¿no la tengo activada? No. Pues qué pena, porque con lo emocionado que estaba yo, no se me ha podido ver dando esta grata noticia. Pero bueno, entre esos vamos a destacar a tres, nos pondremos en contacto con ellos, ya que tenemos un mail y sus teléfonos en las inscripciones. Y espero que acepten participar en esa Olimpiada de Primaria los días 10 y 11 de diciembre, que son viernes y sábado, creo. Por el encaje de horario, nosotros participaríamos por la tarde, siendo por la mañana allá en Sudamérica. Participan en Argentina, México, en fin, prácticamente casi todos los países centroamericanos y va creciendo. Así que vuelvo a dar paso a Isabel, que es la que nos va a desvelar quiénes son esos tres representantes, esos tres españoles, que nos van a representar en esa Olimpiada Internacional de Primaria, que será su segunda edición y que, menos mal que podemos hacerla este año. Así que, Isabel, nos cuentas. Hola, pues aquí tuvimos la cosa difícil, porque si ya fue difícil elegir a seis, elegir a solo tres, más difícil todavía. Estaba la cosa muy reñidita. Pero bueno, al final, los correctores se han puesto de acuerdo y han elegido a los números 13, 15 y 31, que son, ahora ya sabemos los nombres, Julio Vivas García, de la Asociación Castellano-Leonesa Miguel de Guzmán, Alejandro Cáceres de la Colina, que también es de la Asociación Castellano-Leonesa Miguel de Guzmán, y el número 31, que, si no me equivoco, es Lucía Fernández Pacheco, que es de la Sociedad Madrileña de Profesores de Madrid. Se ha quedado. ...los que están clasificados para la Olimpiada Internacional. Bueno, aquí hay dos de Castilla-León, así que nuestra enhorabuena a Castilla-León por el número, y también nuestra enhorabuena a la Sociedad Madrileña, porque tienen aquí tres chicos que van a participar en la Olimpiada Internacional. Gracias, Paco. Bueno, pues, como digo, enhorabuena a esos tres. Castilla-León se los lleva a todos, se los lleva a todos hoy. Y, nada, como digo, ya nos pondremos en contacto con ellos para esa Olimpiada Internacional. Queda mucho tiempo, así que nosotros nos relajamos tranquilamente, y ya os iré contando cosas de la Olimpiada Internacional. Bueno, vamos a pasar a un último acto, que es el de relevo. Lo que van a hacer las sociedades, tanto Agapema como Sadem, es pasar el testigo a las nuevas sociedades que organizarán la cuarta y la 32ª Olimpiada Matemática Nacional. Así que doy nuevamente paso a Isabel. Bueno, pues, por nuestra parte, ahora que ya hemos terminado la 3ª Olimpiada Matemática Levín, bueno, muchas gracias a todos, a todos, todos, como decían los muñecos del guiñol, por vuestra colaboración, que sin vosotros no se podría haber hecho. Ha sido una experiencia estupenda, aunque al principio eso, al principio asusta un poco, porque son muchas cosas, pero la verdad que es una buena experiencia. De parte de todo el equipo, muchas gracias. Y vamos a dar el relevo, entonces, a la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática, bueno, me estoy trabando. A la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática, Miguel de Guzmán. Bueno, con las representantes que tenéis ahora aquí, pues, nada, merecidísimo. Que sea un éxito la 4ª Olimpiada y que participemos todos otra vez. Le damos la palabra a Antonio Arroyo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a GAPEMA por las organizaciones de la Olimpiada y a todos los participantes, evidentemente. Por otra parte, estoy nervioso de tanto triunfo con estos chicos de la Olimpiada y la pena que me da es no poder estar al lado de ellos para poderles dar un abrazo, ¿verdad? Porque sería lo suyo. Bien, nosotros desde Castilla-León y en particular desde Burgos, que podamos organizar la Olimpiada del próximo año. Solicitamos la Olimpiada porque este año se cumple el 8º Centenario de la Catedral de Burgos. Como este año no se pudo celebrar, como todo se paró, bueno, pues, hemos borrado un año y esperamos que el próximo año se pueda celebrar con todo el mundo presencial, con todo el mundo que se pueda abrazar y tener contacto con la gente, ¿verdad? Este año nos hemos perdido el marisco de Galicia y esperemos que para el que viene se pueda el lechazo de Burgos o las morcillas, ¿no? Bien. Simplemente estamos muy contentos de poder realizarlo. Hemos empezado ya a movernos porque esto realmente, pues, sí que también nos asusta un poco. Los chicos que ahora están aquí escuchándonos, pues, no van a poder estar porque los de la Olimpiada de Levín ya se van a pasar a la secundaria. Seguro que estarán en otros sitios celebrando las Olimpiadas de secundaria. Pero, bueno, vendrán chicos nuevos, chicas nuevas dispuestos a trabajar y a disfrutar con las matemáticas. Simplemente invitaros a todos los coordinadores, a todas las sociedades, a que sigáis participando y que vengáis aquí, aquí os esperamos y os atenderemos, pues, lo mejor que podamos que estoy seguro que va a ser suficientemente bien o bastante bien. Hemos preparado un pequeño vídeo de un minuto que me parece que tiene Paco por ahí, si te importa, Paco, y los pones ahora y con eso... Lo voy a... Venga, lo pongo, lo pongo. Silencio en mi micro y lo pongo. Vale, gracias. 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 como habéis visto en el vídeo, la catedral va a ser el centro de la Olimpiada, que para eso estamos celebrando esos 200 años y, bueno, estamos ya trabajando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Le voy a dar la palabra ahora a Rubén nuevamente para que haga el relevo de la Olimpiada Matemática Nacional Junior de la 31 a la 32. Bueno, pues hola de nuevo. Pues en nuestro caso cedemos el testigo a la Sociedad Castellano Leonesa, en este caso creo que está Serapio por ahí, para recibirlo. Y bueno, también sé que estará por allí también Juan o Eva, que también han estado en esta Olimpiada, y que seguramente, pues eso, yo deseo, de hecho, que podamos tener una Olimpiada en condiciones, y como las circunstancias del curso me lo permitan, yo voy a ser de los de la SADEM que se pida ir a Castilla, a donde nos mandéis, que no sé dónde va a ser, a la final. Que me he quedado con ganas después de lo bien que lo pasamos en Jaén. Pues nada, Serapio, suerte y adelante. Muy bien, buenos días a todos. No nos importa el cambio de Castilla-La Mancha-Castilla-León, compartimos lo de Castilla y, por supuesto, compartimos lo que es más importante. Perdón, ¿qué dije? ¿Castilla-León? No te preocupes, no te preocupes, que ya digo, compartimos, que somos castellanos y, además, las ganas y la ilusión por las Olimpiadas y darles la opción a los chiquillos para que disfruten con la resolución de problemas. Como decía, gracias a todos por vuestra asistencia a este acto que, como siempre, resulta entrañable, a pesar de que esta es la primera experiencia de esta cuestión virtual que ha funcionado estupendamente. A pesar de que uno haya creído que había alguna dificultad, esto va sobre ruedas. También, sobre todo, quiero dar las gracias a los organizadores, porque han hecho un trabajo, a los organizadores me refiero, de las dos fases de la Olimpiada, tanto la Levin como la Juni, porque habéis hecho un trabajo increíble y que espero que nosotros lo podamos, si no superar, por lo menos, igualar. Por tanto, ahí también a la Federación, porque desde la Federación se hace el esfuerzo del apoyo a estas iniciativas que, como siempre, demuestran que son muy válidas para mejorar la enseñanza de las matemáticas y para mejorar también la visión que desde la sociedad puedan tener de lo que es una materia que esperamos todos que mejore en su consideración social y que vaya ocupando el lugar que le corresponde. Nosotros, ya si no lo sabéis, la inmensa mayoría de los que estáis, pero bueno, la inmensa mayoría, seguro que lo conocéis, ya habíamos asumido la realización de la 32 Olimpiada que hubiese tocado este año, pero bueno, debido a la situación de la pandemia, el año pasado se tuvo que suspender y hemos corrido. Este año no nos ha tocado, nos toca el que viene. Y lo asumimos con muchas ganas. De hecho, la disponibilidad y el compromiso ya ha sido trasladado a las instituciones que siempre nos apoyan y contamos con sus ganas también de participar. Es verdad que las dificultades que hoy día están atravesando las administraciones públicas pues hacen que el apoyo financiero pues todavía esté, no digo en el aire, pero sí que no sabemos exactamente con qué vamos a poder contar. En cualquier caso, sí que garantizamos que la organización estamos ya trabajando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas para que disfrutéis de la convivencia, que las sesiones de trabajo, las jornadas de trabajo serán a finales del mes de junio, como siempre. Y está previsto, no hemos preparado ninguna presentación al estilo de Castilla y León, pero sí que os garantizamos que las jornadas que vais a pasar aquí, que serán entre Albacete y Cuenca, pues lo vais a pasar bien, vais a ser acogidos todos con cariño, con ilusión y con ganas para que disfrutemos de esos días de convivencia y que resalga todo de la mejor manera posible. Ya contamos con el apoyo de la Diputación, que esperemos que se confirme con una financiación suficiente y también hemos hecho ya contacto para que los alojamientos estén ya prácticamente resueltos. Cierto es también que las casas comerciales que apoyan siempre a la Olimpiada y a la Federación en general en todas sus actividades, como es el caso de Casio, ya nos ha asegurado también su participación y su apoyo, con lo cual, pues otro punto más a apoyar la realización con dignidad de esta Olimpiada. Y lo único que nos queda por desear es que la evolución de la pandemia y la situación que pueda desarrollarse en el próximo mes de junio sí que nos permita, aunque la experiencia de este año ha sido muy buena, pero que ya el año que viene podamos volver a los abrazos que antes decía Antonio, que efectivamente nos los queremos dar todos, tanto los coordinadores como los alumnos, y disfrutar, como decía antes, de esos días de convivencia. Así es que, nada, os esperamos en la Olimpiada XXII en el año 2022 en Castilla-La Mancha y, como siempre, pues esperemos que todo salga estupendamente. ¿Vale? Un abrazo para todos. Pues muchas gracias, Serapio, y seguro que será un éxito. Eso ya, viniendo de Castilla-La Mancha, viniendo de las Castillas, León y La Mancha, el año que viene será todo un éxito. Bueno, pues vamos a continuar, ya nos queda muy poquito, vamos casi a terminar y ahora le vamos a pasar la palabra, que creo que ya sí se ha podido incorporar con el cambio de enlace, claro, él no lo tenía entre los correos ni de los grupos de WhatsApp de coordinadores ni de alumnos, de don Alfonso Luengo, si está por ahí que levante la mano para que le podamos dar la palabra. Vocal asesor de la Subdirección General, ya levantó la mano, efectivamente lo tenemos con nosotros en el ámbito educativo y está en representación del Ministerio de Educación. Don Alfonso, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga, aunque no se me vea. Bueno, nada. Bien, gracias. Es que he estado asistiendo antes con mucho interés al desarrollo del acto, pero no veía, y estaba un poco preocupado porque no veía comandos de activación de voz y digo, no sé si piensan que debo intervenir o no. En todo caso, agradezco que se nos dé oportunidades del Ministerio a participar en esta brevemente, será brevemente, lo prometo, en este acto. Y creo que es especialmente oportuno, además, que estemos presentes hoy aquí, aunque sea de manera telemática, porque después de 31 ediciones, en diciembre del año pasado, la Olimpiada Nacional Matemática Junior apareció en el Boletín Oficial del Estado, al mismo nivel y con la misma consideración que las clásicas olimpiadas científicas, que sí habían tenido reconocimiento administrativo. Esto es motivo también de felicitación para los organizadores, que han sido suficientemente pesados, lo digo con todo el cariño, como ya sabéis, para que esto sea así. Este año, la resolución que se publicó en el Boletín Oficial del Estado no se va a poder desplegar en los efectos económicos, puesto que la situación de emergencia sanitaria no ha permitido el desplazamiento de los participantes. Pero al menos ha servido para poner un hito administrativo en el reconocimiento de la Olimpiada y en el agradecimiento del Ministerio para que estas iniciativas, que no son sino la demostración de que el esfuerzo y el talento deben ser reconocidos y deben ser puestos de manifiesto, sigan adelante. Las Olimpiadas, entiendo yo, por las personas que yo ahora ya con mi edad conozco, que participaron en su día en esta y otra, tienen un valor inmenso. Como he dicho, como reconocimiento del esfuerzo y del talento de los alumnos, que además en este caso hay que añadir el talento cómico, por lo que hemos visto en los vídeos, que la verdad es que algunos eran realmente tronchantes, de buenos. Yo me he reído mucho aquí, por lo menos. Y también, lógicamente, del esfuerzo en el estudio y en la comprensión de una ciencia tan divertida como es la ciencia matemática. Y bueno, ese reconocimiento ya queda para siempre. Aunque este año no hayamos podido, como digo, desplegar la parte económica de la resolución de colaboración con la Olimpiada, que se publicó en el BOE, bueno, pues al menos ha quedado el reconocimiento administrativo del apoyo del ministerio. Quedarán también unas bonitas actas de la comisión de verificación que hemos constituido desde el ministerio y que en absoluto, digamos, modifica o altera la autonomía de la organización que tenéis, lógicamente, en las organizaciones que habéis puesto el esfuerzo. Nosotros nos invitamos a estar presentes y a reconocer y manifestar el apoyo. Y nada, desearos la mejor de las suertes para el próximo año. Seguiremos intentando mejorar las resoluciones administrativas para que ese apoyo no sea simplemente en el orden administrativo y en el orden, digamos, institucional, sino que se concrete también en premios, ayudas, como ocurre con el resto de las Olimpiadas Científicas. Gracias por dejarme intervenir. Y un abrazo muy fuerte a todos. Una felicitación enorme, sobre todo a los alumnos, tanto a los premiados como a los no premiados. Yo tengo amigos, ya de mi edad, ingenieros físicos que presumen de haber sido olímpicos matemáticos aún 20, 30 años después de haber sido olímpicos nacionales matemáticos junior o no junior. Y esto es una cosa que os va a llevar para toda la vida y que de alguna forma os permitirá reconoceros también como parte de un proyecto y de una realidad, pues realmente, desde el punto de vista emotivo, además, apabullante. A mí me ha emocionado el acto, lo reconozco y os felicito a todos por eso. Nos vemos dentro de un ratito, si puede ser, en la reunión de la comisión de cierre. Y nada, nos vemos el año que viene, sin duda. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Y nos vemos en un ratito en la comisión de cierre que tenemos algunos de nosotros, ¿no? Bueno, pues, gracias de verdad por haber intervenido. No pudo ser al principio por ese cambio, pero la palabra la tenías que tomar. Bueno, pues, vamos a concluir el acto con, como lo empezamos, con nuestro presidente, Onofre, que nos va a decir alguna cosilla. Con eso terminamos, ¿eh? Vale. Para concluir el acto, yo también quiero ser rápido, porque ya estamos casi en la una y media y digamos un poco de retraso, pero volver a agradecer, ahora que sí que está presente, Alfonso como representante del Ministerio, el que el Ministerio, evidentemente, porque somos muy pesados, pero yo creo que aparte de que somos pesados, porque hemos demostrado que nos lo merecemos y que estamos a la altura de cualquier otra actividad de este estilo por historia y por rigurosidad. En que, efectivamente, después de 30 ediciones, en la 31, conseguimos estar a la altura de cualquiera. Nuestras Olimpiadas, como se ha visto, son transparentes, rigurosas, al nivel adecuado y fomentan algo que desde el Ministerio nosotros compartimos, que es las vocaciones, en este caso matemáticas, pero que pueden acabar siendo de cualquier ciencia o tecnología y la inclusión de las mujeres en este tipo que tanta falta nos hace. Y dicho eso, efectivamente, este año el aporte económico no puede ser porque no ha habido desplazamientos y tal, pero seguiremos. Seguiremos en algo que nos caracteriza, es la vocación, el gusto por las matemáticas, el intentar incrementar algo que la sociedad internacional está reconociendo y es que hace falta matemáticas y matemáticos o técnicos o científicos, pero la matemática es el alma mater de la ciencia y de la tecnología. Y simplemente que habéis visto que, en este caso, tanto las Alevín como las Junior, como las que hay de cuarto de secundaria, evidentemente siempre hay un reconocimiento, a alguien que tiene un mejor día, todos los que llegan a esta fase son todos ganadores, pero que en nuestro espíritu va algo que caracteriza este tipo de trabajo. Y es que nosotros pensamos que como todos los científicos caminamos a hombros de gigantes y que nosotros podemos llegar a donde llegamos porque antes antes que nosotros lo han empezado y que nuestras Olimpiadas se caracterizan por la colaboración más que por la competición. Y de hecho, el trabajo en equipos es increíble. Los que hemos visto trabajar a los niños y a las niñas y a los jóvenes en este tipo de actividad, lo que nos queda a gala es que salen muchos amigos, muchos grupos de amigos y, como siempre, la matemática y la ciencia avanza porque existe colaboración y porque existe ese tipo de trabajo entre todas y todos. Y esperemos que esto sea nuestro granito de arena a esa sociedad española, europea e internacional que tanto queda por hacer y que, desde luego, sin las matemáticas no será posible avanzar. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.